Elegir una travesía a nado de 175 kilómetros por la costa del Caribe guatemalteco no fue una decisión difícil para el atleta de resistencia Alberto Méndez, en búsqueda de crear conciencia en la sociedad sobre el padecimiento de cáncer en cientos de niños guatemaltecos, Alberto se propuso el reto Aquatlón Caribe 2014, que consistió en nadar en aguas abiertas del Caribe guatemalteco, siendo una buena forma de encontrarle sentido a la iniciativa, llevada a cabo con el apoyo de la asociación Signos Vitales. Con el espíritu altruista y demostrando gran tenacidad para cumplir sus objetivos, Alberto explicó que su principal objetivo es llamar la atención y conseguir que los guatemaltecos se unan a una causa solidaria por medio de la recaudación de fondos que serán donados a la unidad de trasplante de médula ósea del Hospital General San Juan de Dios. Aportes para la realización de quimioterapias es una de las necesidades básicas de la unidad, que atiende entre 65 y 100 pacientes nuevos cada año. Según el atleta de 46 años, el tiempo empleado para completar la prueba fue aproximadamente 48 horas, nadando desde la entrada de Río Dulce por las costas de Livingston, Bahía La Graciosa, Bahía de Amatique, Punta de Manavique, Bahía San, Puerto Barrios y finalmente Santo Tomás de Castilla. Luego del desafío anado, Alberto iniciará, junto a la asociación Signos Vitales, una serie de actividades para recaudar fondos. Haber vivido de cerca el drama de la enfermedad debido al fallecimiento de su primo Alejandro a los 9 años de edad, fue una de las razones que motivaron a Alberto para que desde 2009 iniciara con los eventos de acuatlón. Su primera experiencia fue completar la circunvalación del lago de Atitlán, travesía de 80 kilómetros que efectuó en 6 etapas. El año siguiente nadó 28 kilómetros, sin parar, para atravesar el lago de Petén Itzá. En 2011 fue la travesía del lago de Izabal, nadando 48 kilómetros sin descanso. Y en 2012 repitió la circunvalación del lago de Atitlán, Alberto Méndez es considerado uno de los mejores nadadores de aguas abiertas del continente y competirá el próximo año en la prueba 8 Bridges en el río Hudson, en Nueva York. Con una amplia sonrisa y llena de satisfacción, Alberto tocó tierra firme en la base naval de Santo Tomás de Castilla, Izabal, punto culminante a la travesía de nueve días, dividida en siete etapas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!